Las técnicas de apeo de arbolado se basan principalmente en dos cortes, la cuña de dirección y el corte de tala o de ribo. Nos colocamos detrás del árbol, enfrente a la dirección de caída. Vamos caminando cuando nos falte medio paso para llegar al árbol de caída. Con la rodilla derecha apuntamos al punto de referencia, bajamos la rodilla izquierda y hacemos esto. ¿Sabéis ahora para qué sirven estas líneas que tiene la máquina a tu alrededor? Este es un punto de mira, es para dirigir la caída. Entonces tenemos esta posición, hacemos esto, bajamos aquí y cuando dos líneas coincidan el punto de referencia no movemos la máquina. El oblicuo, ahora hacemos el horizontal, mantenemos la máquina totalmente horizontal y la muñeca liberada. Cuando hagáis cortes horizontales, acelerad siempre con el dedo tu lugar. La cuña de dirección es un corte oblicuo a 60 grados que debe abarcar una profundidad aproximada de un quinto del diámetro del tronco. Es el corte que da la dirección a la caída y si fuera necesario tendremos que ajustarlo para garantizar que queda perfectamente orientado de forma perpendicular a la dirección de caída esperada. El corte oblicuo y el horizontal que termina la cuña de dirección deben coincidir y no sobrepasarse. Aquí es muy importante ahora cuando hagamos el corte de derribo dejar un trozo de madera que se denomina bisagra. Pero ojo, el 10% hasta 30 centímetros. El corte de derribo es un corte horizontal que debe realizarse desde el lado opuesto a la cuña de dirección y que termina antes de llegar a esta, dejando una franja que no se cortará llamada bisagra. Normalmente se hará al mismo nivel que el corte horizontal de la cuña de dirección. La bisagra tendrá 3 centímetros de grosor y será siempre simétrica. Existen técnicas que utilizan bisagras asimétricas pero son más complejas y poco recomendables. Habrá algunos casos, sin embargo, para los que nos interese hacer el corte de derribo por encima o por debajo del corte horizontal de la cuña de dirección. Lo realizaremos ligeramente por encima para dar un escalón que evita el deslizamiento descontrolado de un árbol que apeamos ladera arriba en zonas de gran pendiente. Realizaremos el corte de derribo ligeramente por debajo cuando estemos trabajando con árboles muy gruesos o muy pesados, en los que necesitamos aumentar nuestro control sobre el árbol mientras lo manipulamos. Apear un árbol muy inclinado genera una situación peligrosa, pues se trata de árboles que albergan mucha tensión en sus fibras. La primera forma de apear árboles muy inclinados en el sentido de caída es haciendo el corte de derribo desde la bisagra hacia atrás, tras un corte de pinchado. Ahora veis que hemos pinchado y llegamos a la bisagra y está el árbol sujeto por la bisagra y por la parte trasera. Esto se emplea cuando el árbol está muy inclinado y lo tenemos que tirar a favor para que no se rasgue. Muy sencillo, ¿cuándo se rasga un árbol? Cuando ahora si hacemos el corte normal, si lo hiciésemos esto y comenzásemos de atrás para adelante, el árbol tiene mucha presión y va más rápida la presión que la velocidad de la cadena. Entonces, cuando ya hemos cortado unos 7 o 8 centímetros, como tiene mucha presión, la bisagra no se parte porque es muy ancha. Entonces, lo que hace es desplegarse una parte trasera y hace palanca para atrás y para arriba. Otra forma de conseguir un efecto similar es utilizando un corte de apeo en V, donde la punta señala la dirección natural que seguirá el árbol en su caída. Este corte, que es algo complejo de realizar, reduce el riesgo de que la madera se astille y permite que el árbol caiga lentamente al principio. Como podemos ver aquí, las dos cuñas convergen en esta arista formando una V. Esta arista debe ir dirigida en la dirección de la caída que queramos llevar al árbol. El corte de tala o derribo se realiza a nivel e igual que en otros casos, de forma que el árbol vence cuando este corte se acerca a la cuña triangular que finalmente queda. Esta técnica es muy importante, pues nos permite apear árboles u otros elementos con máxima seguridad y control de derribo. También puede utilizarse para apear árboles en contracaída, cuando éstos se encuentran muy inclinados. El elemento de tracción será, normalmente, el tráctel, pudiendo sustituirlo por el cabestrante del camión o por un sistema de polipastos con cuerdas. El aparejo que debe montarse requiere atar el árbol al menos a 5 metros de altura y tener un punto de anclaje en la dirección de la caída a más del doble de distancia que la altura del árbol, o bien un punto de reenvío en esta dirección y un segundo punto de anclaje tras el árbol a apear y en la zona segura. Debemos cuidar que el ángulo formado en el reenvío sea lo más cerrado posible. Si no podemos cumplir estas premisas con seguridad, tendremos que valorar el uso de otra técnica. Cuando hagamos un corte del contráctel deben ser dos personas en el que lo realice el motosierrista y el operario del tráctel. Deben tener los dos contacto visual, siendo el motosierrista el que debe dar las indicaciones de si debe tensar o debe aflojar la cuerda el operario del tráctel. Una vez que hemos atado el árbol lo más alto posible y tensado ligeramente el tráctel, procederemos a realizar el corte de dirección apuntando hacia el reenvío o hacia el punto de tracción lejano que hubiéramos establecido. Posteriormente realizaremos el corte de derribo que para árboles muy grandes o pesados debe realizarse ligeramente por debajo de la horizontal del corte de dirección. Si la espada se quedará atrapada, pediremos mayor tensión al tráctel. Una vez que hemos hecho el corte de caída, que no lo hemos llegado a concluir respetando en todo momento la bisagra, vamos a proceder a tensar el tráctel que se encargará ya de terminar la caída del árbol. El árbol quedará sujeto por la bisagra y poco a poco iremos tensando el tráctel para apearlo de forma controlada. El principal uso de las cuñas es evitar que se cierren los cortes y que quede aprisionado el espadín, pero además nos permitirá apear un árbol en contracaída en aquellos casos en que el ángulo con la vertical sea menos de 30 grados. Aunque se trata de una técnica poco frecuente en bomberos, la explicaremos brevemente para su conocimiento. Primero debemos efectuar el corte de dirección y crear una bisagra a través de un corte de pinchado. En este momento podremos realizar un segundo pinchado que formará parte de nuestro corte de derribo para insertar la cuña en la zona de desplome del árbol para apuntalarlo. En este momento terminaremos el corte de derribo ligeramente por debajo de la cuña. El árbol queda sujeto por la bisagra y podremos abatirlo golpeando la cuña hasta que caiga. Esta técnica utiliza cuñas de plástico o de aluminio para evitar daños a la cadena y desprendimientos en caso de un contacto accidental.